Ya está con nosotros Jorge Rubio y lo más importante de los deportes. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Leti, Omar. Los saludo con mucho gusto. Muchas gracias, Omar. Amigos de Iberoamérica, Adrián, un placer estar con ustedes. Buenas tardes, buenas noches. Vamos con información. Venezuela ya tiene 54 boletos asegurados para los Juegos Olímpicos de Río 2016. El fondista Luis Horta consiguió la marca requerida para clasificar en el Maratón de Rotterdam-Holanda. El creollo detuvo el reloj a las 2 horas 18 minutos y 49 segundos. 80 atletas venezolanos aún buscan su clasificación a Río 2016. Por su parte, las maratonistas argentinas Rosa Godoy y Viviana Chávez también mejoraron su marca y con ello estarán representando a su país en la justa olímpica de este año. Chávez registró un tiempo de 2 horas 38 minutos y 20 segundos, mientras que Godoy llegó 21 segundos después. Y por lo regular, las victorias siempre traen alegrías, pero en esta ocasión no fue así. La selección española de Balonmano venció 25-23 a Suecia en el Preolímpico de la Especialidad, pero los españoles de Balonmano necesitaban una diferencia de 3 goles para conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Un gol separó España del sueño olímpico. En los últimos 5 segundos, los árbitros marcaron 7 metros o un penal, para que ustedes lo entiendan más y no estar relacionada con el balonmano. Y bueno, contra los españoles fue este penalti o estos 7 metros y Egbert no falló y dejó el marcador con solo 2 goles de diferencia. El resultado dejó al cuadro español fuera de Río 2016, recordando que no faltaba una cita olímpica desde hace 40 años. Por su parte, Chile perdió ante Polonia 35-27 y se quedó sin posibilidades de clasificarse a los Olímpicos. Aún todavía le falta un partido para disputar, pero ya no tiene ninguna posibilidad. En otra información, el piloto español Marc Márquez volvió a ganar en suelo estadounidense, en donde no pierde desde el 2011. El Gran Premio de las Américas tuvo a un Márquez que vio caer a su paso a Rossi, Pedrosa y Dovizioso. El Mundial está al momento de la siguiente manera, con Márquez como líder, Jorge Lorenzo en segundo y Valentino Rossi en el tercero. Vamos ahora a la vuelta al País Vasco. Después de seis etapas, ya llegó a su fin, en donde Alberto Contador se quedó con la última ronda y además con el liderato y campeonato de esta edición 2016, dejando en segundo lugar a Sergio Henao y hasta el tercero a Nairo Quintana. El tenista argentino Juan Mónaco se consagró como campeón del ATP 250 de Houston al vencer al estadounidense Jack Sock por 3-6, 6-3 y 7-5. Además del campeonato, Mónaco consiguió clasificar el cuadro principal de Roland Garros, segundo Gran Slam de este año. Y en Marruecos, Federico Delboni se aplastó 6-2 y 6-2 al croata Borna Koric y consiguió su segundo título en su carrera. ¡Vámonos ahora al Rugby porque los jaguares franquicia que representa Argentina en el Super Rugby volvió a perder ahora ante uno de los más importantes del hemisferio sur, los Hurricanes de Nueva Zelanda por 40-22 en duelo correspondiente a la sexta fecha de la competencia disputada en Wellington. Ahora los jaguares se enfrentarán el 15 de abril a Crusaders, quien han ganado en siete oportunidades este torneo, y después a los Sunwolves de Japón el día 23. Y por último recordemos a Francisco Rodríguez, el boxeador venezolano que era mejor conocido o es mejor conocido como Morrochito, que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968 en la categoría Minimosca, derrotó en la final al coreano Jong-Ju Lee y bueno, en la Arena México y otorgó a la delegación Vino Tinto la primera medalla de oro en su historia. Tres años después ganó el oro en los Juegos Panamericanos de Cali, Colombia y bueno, la semana pasada se entregaron reconocimientos en la séptima edición de los premios Francisco Morrochito Rodríguez y bueno, se le sigue reconociendo a través de estos premios a este gran boxeador. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde y excelente noche. Regreso con ustedes, Leti Omar. Gracias Jorge.